y hablamos ahora de omar antonio hernández que es un gran artista también compone y ha hecho un tema muy bonito ya el título nos gusta el amor a mi madre no es que una madre es una madre y bueno como se les ha dicho por mala que sea ahora madre es una madre no pero que no hay realmente en este tema cosas muy bonitas muy de sentimiento muy de dentro muy de pasión y así lo canta omar este tema que bueno pues no ha sucedido también para que lo pongamos en el programa es una pareja fantástica también su pareja caterina y que han estado en la tele estuvieron pues el año pasado estuvieron también en la televisión y teníamos entrevistas con ellos y la verdad que son personas son muy cariñosas se dan a querer y no sólo también puede ser recíproco así que vamos a dedicar esta canción también a todas las personas a todas esas madres verdad porque hay mucho sentimiento en ella y le mandamos un abrazo muy grande también que lo están pasados mal bastante mal así que un abrazo para todas para todas las madres un día me fui de mi pueblo me alejé para no regresar iba en busca de progreso cargado de sueños llegué a la ciudad hola qué tal amigos les saluda omar antonio hernández me siento muy complacido es para mí un honor estar nuevamente en este maravilloso programa tardes con elena por supuesto un saludo muy especial para elena y pepe que maravillosas personas que dudo tan sensacional gracias gracias amigos por darme la oportunidad de estar nuevamente frente a sus cámaras y compartiendo con toda la maravillosa audiencia de la costa del sol este saludo también va de parte de mi esposa caterine así que para todos ustedes un fuerte abrazo hoy les quiero compartir esta canción que escribí en mi primera gira durante mi primera gira por méxico a principios de los años 90 esta canción la titulé el amor de mi madre es un vals en el género que en colombia llamamos de despecho y es una canción que se me inspiró precisamente por estar lejos de mi tierra lejos de mi madre de mis amigos de mis hermanos y familiares y creo en no equivocarme al decir que todos aquellos que hemos tenido que abandonar nuestro terruño tenemos ese sentimiento de ese sentimiento de nostalgia por la tierra que no vio nacer por el pueblito por la familia y entonces creo que esta canción es muy apropiada para compartirla con todos ustedes les voy a cantar otro pedacito de la canción del coro que dice recorri el mundo buscando oportuna y estando lejos me puse a pensar que sería de mi pueblo y mi madre la distancia y el tiempo me hicieron recordar esa gente linda que siempre lleva uno en el corazón y también quiero aprovechar con mucho cariño con mucho respeto pero también con nostalgia un poco de tristeza para compartirla como un homenaje por todas aquellas personas que nos han abandonado que se han ido debido a esta situación tan difícil que estamos atravesando con esta pandemia del coronavirus un homenaje respetuoso para todas estas lindas personas que nos escuchan desde el cielo con mucho cariño les dejo con mi canción el amor de mi madre omar antonio hernández en tardes con elena un día me fui de mi pueblo me alejé para no regresar iba en busca de progreso cargado de sueños llegué a la ciudad todo era para mi nuevo y gracias a mi madre yo pude estudiar mi padre ya había muerto y a mi pobre viejita le tocó batallar fui creciendo y llegué a ser un hombre ya no quería de mi pueblo saber me daba pena hasta mencionar su nombre y nunca quise a mi tierra volver recorrí el mundo buscando fortuna y estando lejos me puse a pensar y estando lejos me puse a pensar que sería de mi pueblo y mi madre la distancia y el tiempo me hicieron recordar aquellos momentos felices de mi infancia allá en el pueblito donde yo nací donde mis padres se amaron donde están mis amigos y aquella noviecita que aún espera por mí después de un tiempo regresé a mi pueblo fue grata la sorpresa que me pude llevar mis amigos me tendieron su mano y mi madre lloró al poderme abrazar el amor puro el amor puro de una madre con nada en el mundo se puede comparar y la alegría de estar en mi pueblo es más grande que la más grande ciudad fui creciendo y llegué a ser un hombre ya no quería de mi pueblo saber me daba pena hasta mencionar su nombre y nunca quise a mi tierra volver recorrí el mundo buscando fortuna y estando lejos me puse a pensar qué sería de mi pueblo y mi madre la distancia y el tiempo me hicieron recordar